¡Ahora se me va a tocar meter la flaquita por acá, prestarme esta moto! Bueno, analicen como normalmente yo parqueo la moto para ir a hacerle la visita a mi cruz, ¿cierto? Obviamente, pues, mala mía porque no le metí seguro pues para tener más posibilidades de que me la puedan llevar tan fácil Analicemos que después de un rato como que venían siguiéndome o no sé, ya me tenían analizado y vean a este tipo Vean, vean, veanlo, veanlo veanlo como me intenta quitar la placa de la moto voltea a mirar para los lados para que, para que nadie puede sospeche pero ellos no saben lo que, lo que va a suceder después veanlo como intenta quitar es que ya iba preparado y todo ya tenía la herramienta para quitar la placa vean, ahí llega su compañero ahí llega su compañero vean, María ah, como si nada analicemos que ahí llega el celador vean, veanlo, veanlo y el celador se las pilla el celador de pronto está analizando hace rato entonces lo que hace el celador en estos momentos es llamar a la policía es muy evidente que se está enrolando la moto porque el ladrón coloca la placa como si nada por ahí lo que hace el celador es llamar a la policía de inmediato bueno ya los ladrones se están están prendiendo están intentando prender la moto no sé cómo lo hacen la verdad son profesionales se les ve ya tenían todo analizado como si nada están tranquilos como si nada estuviera pasando ahora se me va a tocar meter la plaquita por acá me prestaron esta moto para poderme desbarar voy a parar a comomentico para ver para ver el GPS espere eso fue de una que me avisaron supongo que es por acá espere me voy a arriesgar el celador el celador me comentó que habían cogido una moto y le quitaron la placa y esa era la placa de mi moto vamos a dar la placa de mi moto y yo no puedo esperar como sea se la veo muy de buena de verdad pero ese man va muy relajado yo veo que va muy parchado y sin placa pero es que o sea la vuelta es que cualquier policial ve una moto sin placas y de una los para un plácido y chao esa es la ventaja no entiendo por qué que le quitaron la placa y me la dejaron tirada es que es que la verdad no entiendo por acá parchaditos no se han dado cuenta ay 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 ratas asquerosas ay papi eso ay espere que me he asustado ay Dios bueno vámonos por acá a la derecha ay María ya llamé a la empresa de GPS para que pues por favor apagaran la moto me la apagaran porque si no estoy mal solo se puede hasta cierta distancia entonces yo voy solo la moto se les debió apagar la moto la moto debe estar por ahí no yo no sé ni qué hacer no sé qué hacer para dónde he hecho ahí estoy hablando con un amigo con el compañero del GPS y ya me está informando que la moto está por estos lados yo ya estoy acá mirando por el celular ya lograron apagar la moto menos mal igualmente ya les grabó voy a mirar bien estoy enredado vamos a mirar la aplicación y listo pero hay que ir suave porque uno no sabe los manes de pronto puedan estar por ahí ay parce véala ahí véala ahí véala ahí uy no 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 ya me las creo espero ya apago la motica ay qué salvación parce qué salvación mira la motica donde me la dejaron tirada rey no no cómo me la van a dar acá ay parcerita mía no cómo me la van a dar cómo me la van a dar acá tiradita llamo a la empresa para que me ayude a a que vengan por ella a lo bien a lo bien yo no me las creo para robarse una moto tengan que quitar la placa y todo de verdad vale la pena asegurar su vehículo parce póngale un gps a su vehículo como sea paguen lo que sea por eso porque de verdad que vale la pena en el up Gracias por ver el video.